Aunque digan que esta no es mi vida, pero es que ya no sé quién es quién. ¿Bueno? Ay, doctor Belman. ¿Qué tal? ¿Qué noticias me tiene? Ay, qué bueno. Oiga, le cargo mucho a Santiago, ¿eh? Tiene que salir bien de su operación. Bueno, entonces póngale mucho producto de gallina, doctor, porque me lo tiene que dejar como nuevo y rechinando de limpio y sin pretextos. Y además de su dinero, luego lo voy a invitar a que conozca unas modelos changuitas en mi yate. No tiene usted de qué preocuparse, señorita Blanco. Ya todo está solucionado, como le digo. Vamos a poder operar a su hermano Santiago en la fecha que le di. Doctor, yo quisiera saber quién está solventando todos los costos de la operación. Santiago y yo estamos muy agradecidos con esa persona. Entiendo, discúlpeme, pero no me has permitido dar ese tipo de información. Muy bien, mi doc. Entonces sí quedamos, ¿eh? Vale, hasta luego. La cena ya está. Voy a poner la mesa. Amale, se me hace que me oyó. ¿Y por qué ese tipo quiere estar con los Fuente Mayor? No lo sé. Y aunque no me gusta la idea de ponerlo cerca de ellos, estoy atado de manos. No estoy en posición de mandarlo a la fregada como yo quisiera. Ay, hijo, la verdad es que lamento muchísimo haberte puesto en una posición tan delicada. A ver, mamá, no te olvides que si ese tipo habla nos destruye a los dos. Lo tengo muy claro. No voy a dejarte solo, Ignacio. Lo que sea que necesites de mí para conseguir tus metas, yo puedo ayudarte. Ay, dudo que puedas ayudarme, mamá. Tú vas a emperar las cosas nada más. Por Dios, Ignacio, confía en mí. Cuéntame cómo vas con todos tus planes. Es mejor que no lo sepas, mamá. Tú dedícate a disfrutar de tu maridito, de tu vida de lujo y a mí déjame resolver nuestro futuro. ¿Por qué me dices eso? ¿Tú piensas que Humberto me importa más que tú? Pues te equivocas. Tú eres mi hijo y por ti yo haría cualquier cosa, Ignacio. ¿Segura? Porque lo que estoy haciendo es jugarme todo por el todo, mamá. ¿Estás dispuesta a arriesgar tus privilegios por ayudarme? Estamos juntos en esto. Piensa que en mí tú tienes a tu mejor aliada. Mira, Justino, no quiero que te vayas a enojar, pero no entiendo por qué de buenas a primeras la agarraste contra Eugenio si el pobre lo único que quiere es ayudarte. No, si yo no me estoy poniendo en su contra. Si quiero que se vayas por su bien. ¿Cuántos jovencitos no andan ahí con una guitarra ahí pegándole al artista? ¿Y cuántos triunfan, eh? No, yo aquí en mi casa. En mi casa yo no quiero un hijo bueno para nada. ¿Y de dónde sacaste de buenas a primeras mandarlo lejos? Justo ahora que está empezando una linda relación con una muchacha, hombre. Pues precisamente por eso, porque no quiero que pierda su tiempo. No sé que al rato le vaya a arruinar la vida a una jovencita inocente, ¿eh? Pero si Eugenio es un buen muchacho, Justino. Lo mismo decías de Paloma, vieja. ¿Y dónde fue a terminar, eh? No, si la cabra siempre tira pa'l monte. ¿Qué? Oíste lo que está hablando por teléfono, ¿verdad? No me expliques nada, no quiero saber. Pero es que lo tienes que saber. Mira, Chaparrieta, yo nunca te voy a guardar ningún secreto, chula. Estaba hablando con el doctor que va a operar a Santiago Blanco. ¿Santiago Blanco, el que le dio la entrevista donde hablaba mal de ti y de tu papá? Ese mero. A mí me intrigó mucho que estuviera tan enojado con nosotros y pues me puse a investigar. Ay, Fer, el muchacho está bien enfermo. Se podría morir. Le dieron una golpiza en la cárcel a los desgraciados. Tu padrito sabía en qué se iba a pasarle. Dígolo, mandaron a la cárcel para que lo castigaran, ¿no? No, pero pues cometimos un error. La verdad, sentí bien gacho cuando lo ve ahí en el hospital sin poderse mover de la cama. ¿Tú fuiste a verlo? Sí, a Tijuana. Pero los doctores me salieron que nomás un médico que se siente muy fufurufo acá lo pude operar. Y pues ya sabes cómo soy. A mí me valió ahorro y que lo agarro y que me lo traigo desde Europa para acá para ver si así lo puede ayudar. Ay, ¿en qué problemas andará metido ese hijo mío, por Dios? Yo sé que es un calavera, pero igualito me preocupa. Dime, Sili. Y siempre termino preguntándome qué fue lo que hice mal. Usted no tiene la culpa de nada. Los hijos son como son y suena como madre. ¿Qué va a hacer? Quererlos. Tú sabes que yo a ti te quiero como si te hubiera parido, ¿verdad? Sí, lo sé. Mime lo tiene que decir. ¿Y sabe qué? Yo a usted también la veo como si fuera mi mamá. Ay, hija, yo... yo no me merezco tu cariño. No, de verdad que no. Fernanda y yo estamos simulando un fraude para que Leonardo y Humberto se vayan a la cárcel. ¿Y su fortuna? ¿Y todo esto? Una vez que Fernanda esté casada con Leonardo, una parte de la empresa quedará su nombre. Es decir, de los dos. ¿Y a ti quién te asegura que a la hora de la hora Fernanda no te dé una patada y se quede ella con todo? No me subestimes, mamá. Yo tengo mis armas para yo tenerla bajo control. Y aunque ya no le hago usted, ella terminará siendo mi mujer y yo me voy a quedar con todos los beneficios. Pues entonces busquemos una manera de quedarnos con todo y no solamente con buena parte de la empresa. A ver, hijo, pensemos. Tal vez juntos logremos mucho más. Buenas noches, familia. Hola, mi amor. ¿Quieres que te prepara algo de beber? Sí. Un trago me caería de maravilla. Vengo muerto, pero satisfecho. Esa inversión tan audaz que hizo Leonardo volvió a posicionarnos en un lugar muy alto. A este paso pronto seremos los número uno. Mira, Justino, ya no le des más vueltas a la situación, hombre. Eugenio ya no es su niño. Además, nosotros lo educamos para que fuera un hombre responsable. ¿Algún día se tenía que enamorar como cualquier muchacho de su edad? Eugenio no está enamorado. Está encaprichado con esa muchacha que es diferente. Eso no lo puedes saber tú, Justino. Eugenio ya sabe lo que hace, así que no te pongas así, por favor. Hola. Hola, hija. Vine a ver cómo sigue ese papá. ¿Cómo estás? Bien, amor. Y ahora, ¿tú qué traes, eh? En el hospital te dijeron que no te puedes andar poniendo así. No quiero que traigas a tu amante aquí a mi casa. No quiero ver a Pedro Pérez aquí. ¿Entendiste? Oye, papá, ¿qué le pasa? Y ahora, ¿por qué está así? Justino. ¡Justino, espérate! ¿Pues qué le pico, mamá? No sé, no lo entiendo ya, hija. Toda esta situación de Eugenio con la novia lo puso así. No, pues sí. Y como Tania no tiene familia aquí, nos toca a nosotras sus amigas aprobarte o desaprobarte, mi rey. ¿Cómo la ves? Oye, oye, no te rías. Eso es en serio. De ver, ey, ya, en serio. Nosotros nos tenemos que asegurar de que Tania tenga un buen hombre a su lado. Y que no le quieras hacer de chivo los tamales, porque ahí sí no la ves. Uy. Cuidadito. Uy, no, no, pero no le den tanta carrilla a mi novio que se va a alejar de mí y lo van a espantar. No, no, no. Hace falta mucho más que eso para que me alejé de chino. Límpiate. No, no, no. Es cursis, es cursis. Ya, oigan, ya. Ey, ey, ya, 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 ya. No coman delante de las hambrientas que no me ven. Oye, oye, ve, tú eres la única hambrienta porque yo estoy muy bien solita. Ay, Coni. ¿Me vas a decir que no te gusta a nadie? Si quieres, te presento a un amigo. No, yo estoy muy bien, gracias. Así, estoy muy bien. Ustedes disfruten su romance. Oye, oye, oye. No, pero a mí sí, preséntame a una amiga, que ya me aburre. No, es que mira, mira, preséntame uno que sea rubio. A ver. Me encantan los güeritos. Uno que sea romántico, que me escriba cartas, que no fume, que juegue deportes. A ver, que sea romántico, que me compre joyas y así y que le gusten las intensas porque pues yo soy bien intensa. Sí. Y que le guste pues dormir conmigo abrazaditos toda la noche. Sí. ¿Conoces a alguien? No, no, fíjate que no. No. Está canico, Lupe. No hay nadie así. No, Lupita. Te voy a decir algo, ¿eh? Si sigues así de exigente, pues te vas a quedar vistiendo santos, ¿eh? Pues yo prefiero vestir santos que encuerar borrachos. ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¿Encuerar un borracho? ¡Qué asco! No le he dicho a mi papá que estoy ayudando a Santiago porque ya ves cómo se puso con la entrevista. No le vayas a decir nada, por filis. Leonardo, ¿tu papá o tú fueron los que mandaron a golpear a Santiago? ¿Eh? ¿Qué pasó, Fernandita? No, ¿cómo crees? ¿A poco me crees tan desgraciado? Oye, yo te juro con el corazón en la mano que jamás haría algo así. Perdóname, pero es que se podría malinterpretar en la prensa tu papá y tú no tuvieron compasión para mandarlo a prisión. ¿Te digo una cosa? No, estoy seguro todavía, pero a mí se me hace que le pusiera una trampa a mi Santi. Mi error estuvo en que fui muy duro con él con lo del desfalco. Ya ves cómo era antes. Siempre ponía el dinero antes que cualquier cosa. ¿Ya no? No, besita. ¿Palabra? ¿Ya no? Y pues el asunto es que el chavo ha tenido una vida bien canija. Perdió a su jefe, ¿tú crees? Le dieron la tora a su empresa, todo. Por eso le estoy ayudando, porque pues es bien gacho cuando uno lo necesita, pues que nadie te ayude. Ya le cayó mucha desgracia encima. Y pues no se vale mientras que él está ahí todo perjudicado, en cama. Nosotros sigamos aquí disfrutando de la vidorria tan campantes. ¿Por qué, Leonardo? ¿Por qué hasta ahora? Pues por ti. Porque quiero ser una mejor persona y porque me quiero merecer tu amor. Ay, Fer, no llores, me vas a hacer chillar a mí también. Perdón que no te había contado antes, pero pues pensé que te ibas a enguinar. Ay, Leonardo. Fernanda tiene planes no tan buenos con Leonardo. Lo que no sabes que Leonardo es Perico. Paloma no quiere saber nada de Perico. Lo que no sabes que Perico es Leonardo. ¿Quién es quién? ¿Quién es?